¿Qué es la sexualidad? Porque no solamente es algo erótico penetrativo, sino que es algo que marca y que está dentro de la sociedad. Valores, cómo nos sentimos, identidades. Cuando hablamos de hacer el amor, las relaciones sexuales se dan desde que estamos intercambiando con el sexo opuesto o con el mismo sexo. ¿Te puedes embarazar cuando tienes relaciones sexuales en la menstruación? ¿Mito o realidad? Sí, sí puedes, depende de en qué día estés. Es en efecto una realidad, ganaste. Ahí está, un aplauso. Felicidades. Muchas gracias, chicos. Agradecemos mucho a jóvenes tesiotecos. Gracias, chicos. Duplica la felicidad. ¿Quieres tu�? No. Permisione de la felicidad. ¿Inte de la felicidad? ¿Quién es tu Prozent de los peces? ¿Qué es lo que le decida? Cuál y sin infrad các mail instead?